No ha hecho sencillo poder quebrar la magia en la que estás Y eso es muestra de sus fuerzas Y rompe en el silencio nuestro grito en el cielo Y se verá, oh si se verá La noche más larga, una realidad aparte Abre tus ojos y verá Que no puedes fijar sus caras son como sombras andando Que no puedes fijar sus caras son como sombras andando Son como sombras andando, queriendo escapar Compran la justicia, juegan con la pobreza Y eso es realidad Marcan el camino y así excluirnos de lo real Es triste pero es cierto Este es el tiempo en que sepas que esto es cierto Abre tus ojos y verá Que no puedes fijar sus caras son como sombras andando Que no puedes fijar sus caras son como sombras andando Son como sombras andando, queriendo escapar Un saludo en el silencio nuestro negro Y eso es realmente así Que no puedes fijar sus caras son como femab dimensiones, giremos y sensor y nos conoces Sus caras son como sombras andando, que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando, como sombras andando, queriendo escapar. Abre tus ojos y verás, abre tus ojos y verás. Abre tus ojos y verás.